CIRCUITOS IMPRESOS Buenas a todos, bienvenidos al canal de IATRONIC Hoy vamos a aprender a hacer circuitos impresos con el método del planchado Comencemos Primero que todo, vamos a utilizar el programa PCBWizard para hacer nuestro circuito En un video anterior les había enseñado como utilizarlo En las tarjetas les voy a dejar el video para que vayan y lo miren Y este es el circuito impreso que vamos a utilizar Vamos a coger nuestra baquelita ya con la medida exacta Y con una esponjilla de lana de acero le vamos a sacar brillo Esto lo hacemos para tener nuestra baquelita en óptimas condiciones Y con un poquito de alcohol vamos a limpiarla muy bien de cualquier suciedad o grasa que tenga Y así nos ha quedado Tenemos que imprimirlo en papel fotográfico con una impresora láser Y lo vamos a recortar Vamos a utilizar cualquier tipo de hoja Vamos a poner el circuito impreso encima Y la baquelita encima con la parte de cobre hacia abajo Y con cinta de carrocero vamos a asegurar la baquelita al papel Lo vamos a voltear Y con otro poquito de cinta vamos a asegurar la hoja a la mesa para que no se mueva Vamos a poner la plancha en su temperatura máxima Y vamos a planchar por aproximadamente 10 minutos Haciendo buena presión Vamos a retirar la cinta Y vamos a quitar lentamente el papel de la baquelita Como se dan cuenta hay algunas partes que no se transfirieron por completo Entonces podemos utilizar un marcador negro permanente para hacerlas Cuando las estaba haciendo me di cuenta que no eran muy importantes Vamos a utilizar una taza de plástico El ácido férrico Y nuestro circuito impreso Esta ya es la parte del grabado Vamos a echar en la taza el ácido férrico Con una cantidad suficiente para que tape por completo el circuito impreso Y lo vamos a meter Para que este proceso sea más rápido podemos batirlo Después de aproximadamente 25 minutos ya hemos terminado Lo vamos a sacar Y con un trapito viejo lo vamos a limpiar muy bien con agua Nuevamente cogemos la esponjilla de lana de acero Y vamos a quitar toda la tinta Haciendo buena presión sobre el circuito impreso Listo, así nos ha quedado Ahora simplemente vamos a hacer los agujeros con una broca de un 32 agos Y opcionalmente podemos coger una lija y redondear las esquinas Y ya para finalizar vamos a coger otro poquito de alcohol Y vamos a limpiar muy bien la baquelita por ambos lados Buenas a todos, bienvenidos al canal de Diatronic El día de hoy vamos a convertir una placa de circuito impreso común y corriente como esta A una con un acabado mucho más profesional Comencemos Vamos a entrar en el archivo de nuestro circuito impreso En este caso estoy utilizando el programa PCBWizard Ahora vamos a entrar en la pestaña Silk Screen Que esa es la pestaña donde está la máscara de componentes Vamos a ampliarlo para trabajar mucho mejor Y si queremos hacer una modificación Ya sea de posición, de texto, de tamaño Simplemente la hacemos Y listo Damos en la pestaña File Luego Print Y seleccionamos Mirror Esto es muy importante Y listo Ahora simplemente mandamos a imprimir Recuerde que tiene que ser en una impresora láser y con papel fotográfico Después de haber impreso la máscara de componentes en un papel fotográfico Con ayuda de las tijeras vamos a recortar todo su contorno Después de tener el circuito impreso ya terminado con sus respectivos agujeros La vamos a coger por la parte de la baquelita Y con un poco de alcohol la vamos a limpiar muy bien de cualquier suciedad o grasa que tenga Esta parte es muy importante Vamos a coger la máscara de componentes Y la vamos a poner sobre la baquelita Y con ayuda de un flash En este caso estoy utilizando el de mi celular Vamos a hacer contraluz Y vamos a mirar que todos los agujeros encajen perfectamente con el componente Después de haber ubicado muy bien la máscara de componentes con su respectivo agujero Vamos a coger una hojita de papel cualquiera La vamos a poner encima con mucho cuidado Con pedacitos de cinta la vamos a asegurar a la mesa Sin que se mueva Ahora viene la parte más importante Vamos a planchar uniformemente durante 5 minutos En comparación cuando se hace con la parte de las pistas que son 10 En esta parte vamos a hacer solo 5 minutos Vamos a retirar el papel y vamos a ver como quedó nuestra serigrafía casera Ahora simplemente con un trapito y un poquito de agua Vamos a limpiarla Y listo, así ha quedado nuestra serigrafía casera Como se han dado cuenta ha quedado muy bien Simplemente tiene algunos detalles Como por ejemplo el 1 microfaradio Está en los huecos entonces no se ve muy bien Y el de 22 microfaradios tampoco Pero la verdad el acabado es muy bueno Espero les haya gustado muchísimo este video Y si fue así les agradecería que lo compartieran con alguna persona Y no se pierdan el próximo video Porque vamos a hacer el montaje de este circuito impreso